Este hotel tradicional de montaña está situado en Corzos, en Galicia, cerca del Parque Natural de Lago de Sanabria. El establecimiento alberga un restaurante gourmet y habitaciones de estilo rústico con calefacción y televisión vía satélite, y facilita aparcamiento gratuito. Las habitaciones de la Aida da Petada cuentan con suelo de madera y baño privado con secador de pelo. El hotel también dispone de bar-salón con chimenea, solarium y parque infantil. El Aida da Petada organiza excursiones de caza de ciervos a gran altitud. Además, los huéspedes podrán pescar, practicar senderismo y plaguismo, o alquilar una bicicleta. También hay mostrador de información turística disponible. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.